Hola niñitos, buenos días. Espero que sigan en compañía de sus familias en casa y cuidándose mucho. Hoy les voy a explicar dentro del tema de probabilidad, cómo hacer una gráfica circular o de pastel o de 360 grados o también la podemos encontrar con el nombre de gráfica de tarta porque en España le llaman al pastel o al pie le llaman tarta. Este es el tema que quedamos que íbamos a ver hoy en la sesión anterior. Entonces una gráfica circular o de pastel nos sirve para poder saber la relación que existe entre cada uno de los pedacitos que conforman la gráfica y todo el círculo completo. Para trazar la gráfica circular necesitamos saber la frecuencia relativa y los porcentajes equivalentes. Esos ya los sabemos y ya los tenemos porque los encontramos en la sesión anterior en nuestra tabla de frecuencia al igual que los grados que necesitamos para poderla trazar que es nuestra última columna de nuestra tabla de frecuencia y que les voy a pedir que la tengan a la mano para poder ir trazando nuestra gráfica. Lo primero que debemos hacer con los grados de esa columna es irlos trazando uno por uno cada ángulo. Lo primero que hay que hacer para poder hacer la gráfica es con un compás hacer un círculo. Tomamos nuestro compás, lo encajamos y hacemos un círculo completo de la medida que queramos. El tamaño del círculo no importa, lo que importa es la medida del ángulo. Una vez que tenemos nuestro círculo hay que ponerle un radio. Lo que generalmente se aconseja es que el radio que pongamos sea el que va de forma vertical. Aunque aquí nuestro ejemplo nos está poniendo un horizontal no importa porque puede ir en cualquier dirección. Sin embargo lo ideal digamos sería poner el vertical. Recuerden que el radio es la línea que va del centro a cualquier punto de la circunferencia. Una vez que ya tenemos eso, para poder trazar nuestro primer ángulo hay que alinear el transportador para que no nos vayan a quedar los ángulos chuecos. Eso quiere decir que si tenemos un transportador como este, aquí tiene un pequeño orificio. Ese orificio tiene que estar exactamente en el centro del círculo. O si tenemos un transportador como este, que es el que generalmente encontramos en cualquier papelería. Entonces, aquí donde se intersectan las dos líneas es lo que debe de ir justo en el centro del círculo y alinear el que quede el cero grados con nuestro radio para que no quede chueco. Ya que trazamos un radio, el que nosotros queramos, les vuelvo a reiterar que lo más recomendable es que sea el que está en forma vertical. Así como aquí, el que está en forma vertical, colocamos nuestro transportador de forma que nuestro radio esté alineado con los cero grados, nuestro orificio o nuestra T del transportador, justo donde va a ser nuestro vértice. Ya que tenemos alineado nuestro transportador, nos vamos a nuestra tabla de frecuencia y vemos que el primer ángulo que tenemos que buscar es el de 22 grados. Entonces, con la numeración que empieza en cero de este lado, porque muchos de los transportadores que utilizamos tienen las dos numeraciones, de cero a 180 y de cero a 180. Buscamos el 22, 20, 1, 2, ponemos una marquita y unimos del vértice, que es el centro del círculo, a nuestra marca para que nos quede un ángulo. Este ángulo tiene aquí una abertura de 22 grados. Siempre les va a quedar de 22 grados, si así lo marcan, sin importar el tamaño del círculo. El ángulo queda de 22 grados en cualquier círculo. Ya que tengamos este, hay que trazar el que sigue. Para dibujar el que sigue, vamos a rotar nuestro transportador, de forma que ahora esta línea sea nuestra nueva base de nuestro nuevo ángulo. Y entonces, ahora es esta la que nos tiene que quedar alineado con el cero grados, con el vértice. Buscamos en nuestra tabla, vemos que el siguiente ángulo es 86 grados, lo marcamos y trazamos nuestra línea. Ya que tenemos las primeras dos porciones, hacemos lo mismo, les voy a marcar el último, ya ustedes se continúan para terminar todo el círculo. Giramos nuestro transportador otra vez, tomando en cuenta que el vértice tiene que seguir en el centro, la línea anterior alineada con el cero grados. Buscamos el 101, que es el que nos toca de acuerdo a nuestra tabla de frecuencia que habíamos hecho. Lo unimos. Aquí ya tenemos las primeras tres porciones o rebanadas de nuestra gráfica. Ya nada más ustedes la tendrían que terminar. Ahora, ya una vez que tengamos todas las porciones, lo que hay que hacer es empezar a colorear cada porción de diferente color para que se puedan distinguir los sucesos. Aquí yo ya les coloreé las primeras tres, que fueron las primeras tres que hicimos juntos, para que ustedes vean qué es lo que hay que hacer. Ya que tienen las tres porciones, la coloreamos de diferente color. Le ponemos el porcentaje que representa cada una de nuestras porciones con respecto a todo el círculo. Indicamos cada color qué suceso representa. Este azul, ¿qué suceso representa? Pues representa el suceso de las familias que tienen dos integrantes. El rojo, las familias que tienen tres integrantes y que representan el 24% del 100% de las familias de nuestro pueblo. Y el verde, cuatro integrantes. Ustedes tienen que acabar toda la circunferencia. Mencionábamos la semana pasada que siempre es importante ponerle un título a cualquier gráfica para que podamos saber de qué estamos hablando. Por eso, aquí está nuestro título, que pues es el mismo de la otra vez, porque es la misma gráfica, pero representada de diferente manera. Y ya a la hora que ustedes terminen todo, nos va a quedar nuestra gráfica así, ya completa, con todos los sucesos que teníamos en nuestra tabla. Esto les va a servir para poder realizar su misión, ya que la misión que tenemos que hacer es precisamente una gráfica circular en grande, en cartón, y después pintarla y ponerle su leyenda y ponerle sus porcentajes y su título. Espero que esto les haya servido para poderla realizar. Espero también que sigan en compañía de su familia, que se cuiden mucho, ya que así vamos a poder regresar más rápido, poder tener nuestras clases en la escuela. No salgan si no es necesario y que tengan una feliz semana. ¡Gracias!